Buenas tardes, ahora lo que vamos a hacer es ver la última regla. Acuérdense en el apunte que les puse ahí en la plataforma, espero que lo tengan, vayan por él, porque vamos a ver la última regla que se llamaba la regla de intercambio definicional y que se decía de... estaba... estaba... redactada de una manera medio enredada. Y déjenme leerles lo que decía, dice, si phi es obtenida a partir de sigma, reemplazando una ocurrencia de alfa en sigma por una fórmula beta, definicionalmente equivalente a alfa, entonces phi puede ser introducida en una línea si sigma aparece en una línea anterior. Como números de premisa de la nueva línea se toman los números de premisa de esa línea anterior. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues ahorita lo vamos a ver. Lo que me está diciendo es, imagínense que yo tengo una fórmula sigma. Una fórmula sigma, no sé cómo sea, larguísima. Vamos a dar como, por ejemplo, que aparezca en sigma la fórmula no alfa implica no beta. Party. Ya sea que aparezca negada o que aparezca con una implicación, no importa. Por ahí aparece esta fórmula. Me dicen, suponte que esta fórmula te apareció en tu lista. Y ahora, esta es lo que se llama, esta es una formulita que ahí aparece como alfa. Bueno, vamos a suponer que aparece eso. Me dice, imagínate que tú repites todo exactamente igual, pero en vez de poner esta, pones esta. Y todo lo demás lo dejas igual. A esta le llamamos phi. Me dice, si tú tienes a sigma y phi es exactamente igual, con la única diferencia que a esta la cambiaste por esta, o a esta por esta, entonces también esta la puedes poner con los mismos números de premisa. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que esta y esta son lo mismo. Nosotros, si ustedes pueden hacer como ejercicio, demostrar que esta fórmula y esta son lógicamente equivalentes desde el punto de vista semántico, esta y esta también, esta y esta también. Pero nosotros no estamos hablando de semántica, no estamos hablando de verdad. Entonces yo estoy diciendo como parte de mis reglas que estas dos son intercambiables, porque son lo mismo, que estas dos son intercambiables. Si aparece una, la puedes quitar y poner la otra. Si aparece la otra, la puedes quitar y poner la una. De ahí estos tres. ¿Por qué lo doy? Porque si ustedes se fijan, todas mis reglas involucran a la negación y a la implicación. No involucran a la conjunción y a la disyunción y al bicondicional. Entonces lo que estoy haciendo es definiéndolos. ¿Qué quiere decir conjunción? Quiere decir esto. ¿Qué quiere decir disyunción? Quiere decir esto. ¿Qué quiere decir bicondicional? Quiere decir la conjunción de los dos condicionales. Entonces, si a mí me dicen, demuestra algo con esto, lo que yo voy a hacer es demuestrarlo así y luego cambiarlo utilizando el intercambio definicional. Entonces aquí lo puse como parte de las reglas. Si se pueden dar cuenta, yo ya cambié las reglas. Y les puse estos dos puntitos para que ustedes se den cuenta que no es la equivalencia lógica que nosotros manejamos semánticamente, sino que es equivalencia por definición. Se puede poner dos puntitos o se puede poner la palabra definición. Yo te estoy diciendo que esto y esto es lo mismo. Si quieren, le podemos poner aquí paréntesis, pero ya no me cupo. Entonces, los dejamos sin paréntesis. Básicamente, lo que estoy diciendo, esta fórmula y esta fórmula son lo mismo. Voy a darles un ejemplo de una demostración utilizando esta regla. Si ya es el teorema 20, yo estoy pensando que del 1 al 19 ya lo tienen. Acuérdense que les dejé de tarea. Entonces, vamos a poner el teorema 20 y aquí yo les voy a hacer un ejemplo de cómo se demuestra utilizando esta regla. Yo voy a utilizar el teorema 13. Aquí lo voy a poner. El teorema 13 me dice alfa implica no beta. son de esos teoremas de intercambio. Implica que beta implica no alfa. Lo escribo ahí porque lo voy a usar. Aquí lo tengo. Y ahora voy a darles el teorema 20. Ese es el que vamos a demostrar. El teorema 20 me dice alfa implica que beta implica alfa y beta. Este es el teorema que vamos a demostrar. Aquí lo voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta. Este es el teorema que yo voy a demostrar. Alfa implica que beta implica que alfa y beta. Y fíjense lo que vamos a hacer. Yo ya sé que no tengo reglas para la conjunción. Entonces voy a utilizar la regla de intercambio definicional. Entonces lo que yo hago es traducir. Alfa implica que beta implica. Esto todavía no es la demostración. Les estoy diciendo cómo pensamos. Implica. Y ahora en vez de poner al alfa y beta voy a poner su fórmula equivalente. Entonces lo que me están pidiendo y lo que yo sé es si yo logro demostrar esto después yo puedo decir por el intercambio definicional cambio esto y pongo esto. Entonces mi meta es demostrar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como siempre voy a suponer alfa. Y a partir de alfa voy a querer llegar a esto. Pero fíjense cómo está esto. Beta implica la negación de una implicación. Eso es difícil porque no tengo reglas con la negación de una implicación. Entonces lo que voy a hacer es la voy a voltear y para eso voy a usar el teorema 13 porque esto es lo mismo que decir alfa implica no beta. Volteo estas dos. La que tenía negación la quito. La que no tenía negación la pongo como en el teorema 13. Entonces eso es lo que vamos a hacer y lo que yo les estoy diciendo es esta es la manera que yo voy a pensar. Cuando a mí me ponen un conectivo que es un conectivo que no está dentro de las reglas voy a utilizar la regla D. Entonces voy pensando a dónde voy. Ahí es a esto a dónde voy y yo me doy cuenta que esto es lo mismo que esto. Y esto es lo que explica la siguiente demostración que voy a hacer. Va, ahora sí, ya borro esto que eso nada más fue para que les ayudara a ustedes a ver cómo se le ocurren a uno las demostraciones y vamos a tratar de mostrar esto. ¿Cómo lo voy a mostrar? Exactamente como debo de hacer. Tengo que hacer una lista. O sea, fíjense que todo eso que les dije eso es rollo. Eso es como yo lo hago. Ay, mira, sale de así y sale de así. Pero lo que yo cuando yo les pida en el examen demuéstrenme me tienen que dar la lista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta que acabe. Eso es lo que vamos a dar aquí. Aquí va. Número uno alfa. Introducción de premisas. ¿Ok? Tengo derecho a ponerla por la regla de introducción de premisas. Número de premisa es el número de línea. Y ahora, en vez de poner esto, voy a poner, acuérdense que a dónde voy, ¿ah? Voy a, yo quería, aquí estamos entre paréntesis, no es cierto que alfa implica no beta. Entonces, fíjense lo que voy a poner. Voy a poner alfa implica no beta. ¿Por qué lo puedo poner? Por introducción de premisa. Y fíjense entonces lo que voy a hacer. De estas dos, ¿qué regla puedo usar? El modus ponens, que me dice, si tienes una implicación y tienes el antecedente, te puedes quedar con el consecuente. No beta de uno y dos modus ponens. ¿Qué número de premisa pongo aquí? ¿Junto los dos? Uno, y dos. Y ya llegué a no beta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a condicionalizar. Voy a empezar aquí. Alfa implica no beta, implica no beta. Si aparece una fórmula, la puedo poner como consecuente de cualquier cosa. Ya tengo no beta, la puedo poner de consecuente. Condicionalización a tres. ¿Qué me dice la regla? La regla para los números de premisa. Me dice, pon los números de premisa. ¿Ya tenías? Pero le puedes quitar el número de línea de lo que pusiste como antecedente. Puse esto como antecedente, su número de líneas es dos. Le quito el dos y me quedo con uno. Y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vean el teorema tres. El teorema tres. Esto, piénsenlo, aquí lo voy a poner en negro y lo voy a borrar. Piénsenlo que esto es alfa y piénsenlo que esto es beta. Entonces, lo que me dice el teorema este, si tienes alfa implica no beta, lo puedes voltear y puedes poner beta implica no alfa. Entonces, yo lo voy a cambiar y voy a poner beta. Aquí lo borro para que no quede. Pero fíjense lo que me dice el teorema trece. Me dice que ahora yo puedo poner beta implica no alfa. Y voy a decir esto es por cuatro y por teorema trece. Si ustedes quieren, aquí le cambia la alfa por alfa implica no beta. El teorema, esa es la regla de acortamiento. Me dice, tienes un teorema y tienes el antecedente y te puedes quedar como el consecuente. Tengo el antecedente, me quedo con el consecuente que es voltearlos y aquí le quito la negación y aquí se la pongo. ¿Qué número de premisa le vas a poner? El de la línea que usaste. Y ahora sí, ya estamos listos porque vean qué fórmula tengo que me dice que es lo mismo que la conjunción. Entonces, yo voy a aplicar la regla D y voy a decir beta implica alfa y beta y voy a decir D5 por intercambio definicional. Si aparece esta, la puedes cambiar por esta y si aparece esta, por esta. Eso es lo que me dice el intercambio definicional. Yo lo cambio. El número de línea, el número de premisa se queda exactamente igual. y ahora sí, ya nada más, condicionalizo con alfa y me queda alfa implica que beta implica alfa y beta de condicionalización a la línea 6 que me dice si tienes algo lo puedes poner como consecuente de lo que quieras. ¿Qué número de premisa vas a poner? Los que tenías y le puedes quitar el número de línea de alfa. Al 1 le quito el 1 y me queda ya el vacío. Esta es la demostración del teorema 20. Entonces, fíjense cuál es la técnica cuando a mí me dan alfa y beta o alfa o beta. Me fijo en la fórmula equivalente y voy a tratar de llegar a la fórmula equivalente y luego la cambio por intercambio definicional. Este es el intercambio definicional. Ahora, aquí yo ya empiezo. Por eso es importante que vayan conociendo todos los teoremas porque yo me doy cuenta que esto es lo mismo que tenerlo al revés y esto es mucho más fácil y esa es la razón por la que hice. Leanlo. Lo que es importante de esto es esto. Lo que va a ser para demostrar el bicondicional porque fíjense lo que yo tengo. El bicondicional me dice que es la conjunción de los dos condicionales. Si a mí me piden que yo demuestre un bicondicional lo que yo voy a tener es que demostrar los dos condicionales. Eso es lo que siempre hacemos. Si a mí me piden demuestrar un bicondicional primero voy de aquí para acá y luego de acá para acá. Lo que me está diciendo esto es que lo puedo seguir haciendo. Si demuestro un condicional para un lado y un condicional para el otro entonces tengo el bicondicional porque tengo la conjunción. Déjenme borrar espero que les haya quedado claro vuélvanlo a ver y si tienen dudas me preguntan ¿Cómo voy en el tiempo? Nada más les voy a poner aquí la tarea. Voy a borrar y lo que yo quiero que me demuestren de tarea antes de ver el siguiente video son los siguientes teoremas. Teorema 21 alfa implica beta implica que beta implica alfa implica que alfa si solo si beta ese es uno teorema 22 alfa si solo si beta implica alfa implica beta teorema 23 alfa si solo si beta implica beta implica todo esto se los voy a dejar en la plataforma mañana les voy a dar toda una lista quisiera que demostraran estos tres teoremas en particular este este es el más importante que me dice ¿Quieres llegar a un bicondicional? tienes que tener los dos condicionales y se va a usar el teorema 20 eso es todo ahorita vemos un teorema 20